Hemos comentado en otras oportunidades cómo el evangelista Mateo le da enorme importancia a las palabras de Cristo. Trae incluso recopilaciones de esas palabras según las recordaba la comunidad cristiana que conoció Mateo. Así por ejemplo, los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo aparecen como un solo discurso de Cristo. Lo conocemos como el sermón del monte o el sermón de la montaña. Y en ese discurso, si uno lo lee, parece que Cristo está hablando y dando ejemplos uno detrás de otro. Pero sabemos bien que en aquella época no había instrumentos de grabación, como pueden ser por ejemplo nuestros micrófonos y grabadoras. Así que esas colecciones de palabras quedaron grabadas, sí, pero de otra forma. Quedaron grabadas en el testimonio, en la memoria, en el corazón de los creyentes. Y es de ahí, y seguramente de su propia memoria, de donde Mateo saca esas colecciones de palabras que luego constituyen discursos. Hay entonces una distancia entre la predicación de Cristo, como sucedió originalmente, y el texto que nosotros recibimos. Ese proceso es lo que podemos llamar una redacción. Hay un proceso de redacción y hay entonces una historia de la redacción. No debemos pensar que esa historia de la redacción falsea o disminuye la eficacia de la predicación del Señor. Porque no se trata simplemente de una obra de recopilación con las fuerzas humanas. Tanto la comunidad creyente como tal, como el evangelista en particular, en este caso Mateo, gozan de esa gracia peculiar, esa acción peculiar del Espíritu, que ha querido plasmar determinados ejemplos, determinadas palabras y en determinado orden. Con lo cual queremos decir que nosotros no tenemos nada que extrañar de aquello que sucedió, digamos, en la predicación del Señor y que no ha quedado consignado. Creemos que aquello que está consignado en las páginas del Evangelio es todo y sólo lo que Dios el Señor quería para nosotros, de modo que nuestra fe como iglesia no vacilara y no se equivocara. Esta certeza hay que tenerla. Es el don de la inspiración que trae el Espíritu Santo y es el don que nos permite asegurar la veracidad de la Sagrada Escritura. Toda esta introducción nos ayuda a comprender mejor el texto de hoy en el que hay una parábola, pero en realidad son dos parábolas. Por una parte está el hecho de los convidados a la boda que no quieren asistir a la boda. Están muy contentos en lo que están haciendo. Se han acostumbrado a su propio modo de vida y no sienten necesidad de buscar algo distinto. Claramente es una alusión a la situación de las autoridades judías de aquella época, es decir, los saduceos, o también los escribas, que estaban muy bien instalados en una posición de cierta respetabilidad por toda la erudición que ya tenían. Y el que está bien instalado en su comodidad, el que no siente la necesidad imperiosa de ser salvado, ese no entra al banquete, ese no le entiende el lenguaje a Cristo. Esa es la primera parte de la parábola. Y por eso la reacción es, mira, vamos a invitar a todos, es decir, hay unos que serían los primeros llamados, hay unos que serían los que deberían atender en primer lugar, pero si ellos no lo hacen, el amor de Dios no se va a detener por eso. Nuestra respuesta mezquina no va a ser mezquino a Dios. Ese es el mensaje, fundamentalmente. Pero luego esa parábola se funde con otra parábola y es el caso de aquel que llega a la boda, aquel que llega a la fiesta, pero llega sin el vestido, es decir, llega sin esa preparación, sin estar recubierto de esa gracia y de esa alegría. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esta segunda parte de la parábola? Pues hay varias interpretaciones y una que me gusta mucho es esta. Hay que estar vestido de fiesta. Y eso significa, hay que percibir y hay que asimilar y hay que arroparse en la alegría del amor de un Dios que nos ha amado porque sí. De un Dios que se ha entregado por nosotros sin ninguna medida, sin ninguna restricción. Esa certeza de que Dios nos ha amado de esa manera, esa certeza de que Él se ha entregado así, es el motivo de nuestra fiesta. Y esa certeza es la que nos reviste y es la que nos permite entrar en el reino de Dios. Dicho de otra manera, sólo aquel que descubre la gratuidad del amor de Dios y que por consiguiente está lleno de fiesta y vestido de fiesta, sólo ese puede comprender qué es el reino de Dios. Que esa sea la comprensión que alcancemos también nosotros por su misericordia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!